Acá estamos, en el tono de los lunes. Viste que hay veces que los lunes, porque la agenda nos aprieta el momento de Oscar Conde pensándolo bien, a veces la agenda nos aprieta y le llamamos cada la tarde, mirá Oscar que va a estar un poco con menos tiempo por esto, por esto, y hay días que hay tiempo y hoy es un día de tiempo. Y estoy contento por eso, porque hay tiempo para poder charlar y estar tranquilo. ¿Cómo andás Oscar? Muy bien, muy bien. Mirá, no quiero olvidarme de darte este mensaje. El sábado fui al cierre de una muestra del gran Horacio Espineto, dibujante y pintor. Estuvimos charlando con él y con su esposa Anita, y me dijeron, nosotros escuchamos todo el día Radio Mitre, pero somos fans de Gonzalo Sánchez. Qué buena onda. Así que nos encanta el programa en el que estás vos, porque ese programa nos encanta. Bueno, se los quería decir y paso a mandarle saludos a Pancho y Anita. ¿Qué hay una muestra en el cierre de la muestra? Cerró el sábado pasado, en una casa maravillosa de San Telmo, que se llama Casa Bolívar, que es en Bolívar 663. Es una casa que dos arquitectos, un matrimonio, la renovaron todas, hará una década, muy antigua, de 1880 y algo. Y bueno, la casa es un lujo, pero la muestra de Espineto también fue muy lindo. Bueno, bueno, les mandamos un abrazo. Bueno, así que hoy estamos con una hora de tango por delante, aprovechando el lunes. Y otra cosa que nos propusimos en los últimos meses, charlando con Oscar, es que no solo las columnas de Oscar y los talleres, estos que hacemos, estos seminarios que él nos da, fueran clases así con el formato habitual, sino que también hubiera invitados. Viniera gente con sus instrumentos a animar un poco este espacio y este momento. Y bueno, no viniste solo hoy, Oscar. No, contanos, contanos con quien está acá sentado con un aparato espectacular, un instrumento. Bueno, es una persona a quien he conocido hace unos años, se llama Bruno Longoni, tiene 40 años, es argentino pero vive en Colombia, es un gran bandoneonista y además un increíble y originalísimo estudioso del tema tango. Mirá, ¿qué haces Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar acá. ¿Todo bien? Muy bien. Qué lindo bandoneón. Bueno, muchas gracias, color verde, raro. ¿Color verde? ¿No es común ver un bandoneón de ese color? No, la verdad que no, quería, no sé, hacerlo distinto, digamos, y el verde es mi color favorito, así que... ¿Y ese es tu bandoneón de siempre o es un bandoneón que tenés hace cuánto tiempo? No, este lo tengo hace dos años, está hecho por Baltasar Stoll, que es un gran luthier, y a la par de esto tenía dos bandoneones más, uno, digamos, triple B, Mayner y Hero, el que es marrón acarado y otro negro liso, Premier, el negro liso lo hice plata finalmente, entonces ahora tengo dos, ¿no? Son muy costosos los bandoneones. Son muy costosos. Son caros. Sí. Una vez yo hice una búsqueda porque se me ocurrió, digo, dice, regalo a mi hijo un bandoneón, pero por de la nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Dice, regalo para que tenga un bandoneón y me metí a dar precios de bandoneones y me pareció que no, que era algo que... ¿Cómo llega un bandoneón por primera vez a un niño, a un joven? ¿Llega por un abuelo, por un padre? ¿Cómo aparece un bandoneón en la vida de un menor? En mi caso fue un berretín, un capricho mío, digamos, pero el tema con los bandoneones es que hasta la Segunda Guerra Mundial había una fábrica en Alemania que los producía y los vendía al Río de la Plata, Uruguay, Argentina. Con la Segunda Guerra la fábrica fue destruida, entonces de golpe no hubo stock de bandoneones. Y cada vez menos bandoneones, para colmo, digamos, los bandoneonistas cada vez que se iban de gira se llevaban dos o tres bandoneones para venderlos en Japón, en Estados Unidos o lo que fuere. Entonces vos tenías cada vez más demanda y cada vez menos oferta, y por eso el precio de los bandoneones fue subiendo cada vez más. Entonces los mejores bandoneones son los de preguerra, ¿no? O sea, de los años 20, 30, 40, y los que vienen después son como recauchutados, ¿viste? O bandoneones ensamblados. Y esos bandoneones, ¿cómo llegaban a un pibe en los años 80? A un pibe de 5, 6, 7 años, ¿cómo le llega a un bandoneón? Depende. ¿Un abuelo o un tío? En algunos casos puede ser herencia familiar, ¿viste? Un abuelo que tocaba o algún tío, lo que fuese. Y en otros casos, bueno, no sé, quizás en la casa se escucha mucho tango y a algún niño le entra la loca de tocar el bandoneón y lo pide, lo pide hasta que lo consigue, ¿no? Pero como decías, es caro, es difícil de conseguir. Es difícil, es difícil. Dice un poco de la vida de Bruno acá en esta fichita que tenemos. Desde que era adolescente, Bruno se sintió traído por el tango, ese género musical que nos enseñó en Río de la Plata, claro. Aprendió a tocar el bandoneón y ha dedicado gran parte de su vida a explorar sus diversas facetas, la lírica, la musical, la pictórica y la coreográfica. Acá hay una definición tuya, entiendo, que dice el tango no es un género fácil, no es una música fácil de tocar, pero así fuimos formando pianistas, violinistas, contrabajistas. El problema es que en Bukuramanga, donde vos vivís, ¿no? La gente talentosa suele fugarse, ¿sí? Entonces se repetía esta escena donde yo formaba un pianista, dice tu declaración que estoy leyendo, y nos entendíamos mucho musicalmente, pero a la larga de la corta se terminan yendo. Vamos a ordenar un poco, tango y cómo Bukuramanga, cómo llegás ahí, contanos tu historia. Bueno, o sea, yo empecé a tocar en mi adolescencia, y en su momento toqué en muchos grupos de tango, estudié en el conservatorio Manuel de Falle, hice la carrera que es muy larga, son 10 años, y en uno de esos grupos, digamos, conozco una violinista que se llama Ana Paula Moreno, empezamos una relación, y después de unos años, en el 2014, nace nuestro hijo Dante, y ahí decidimos probar suerte en Colombia, ¿no? Hace 8 años, y entonces nos mudamos para allá. Allá fue obviamente más difícil, porque Bukuramanga es más o menos la quinta ciudad de Colombia. Sería una ciudad de las dimensiones de Rosario, más o menos, ¿no es cierto? Pero la movida tanguera es nula, o muy poca gente, digamos, es aficionada al tango, entonces nos tocó formar músicos de la nada. Hay buenos músicos, pero no de tango. Entonces pasaba a veces que formábamos un músico, y que ya cuando tocaba bien el tango, se iba a China, a Estados Unidos, a España, etc. Entonces era como volver a empezar, ¿no? Cada vez. Y te fuiste con tu repertorio, te fuiste a... te fuiste a tocar también, ¿no? Sí, sí, allá formé un conjunto, Quinteto de Buenos Aires Tango, un nombre muy original, por supuesto, ¿no? Y bueno, la verdad que allá la repercusión fue muy buena siempre. O sea, uno toca, quizá la gente no conoce mucho, solamente conocen el repertorio de Carlos Gardel, por esta cuestión de que Gardel y Lepera murieron en Medellín, fue un trágico accidente en 1935. Entonces te piden por una cabeza, el día que me quieras, volver, etc. Pero bueno, yo a Drede hice una especie como de selección gardeliana para hacer todos los temas, para satisfacer al público, y después obviamente otros tangos, y les encanta. O sea, cuando lo escuchan les encanta, porque el tango es una música compleja y fascinante. ¿Qué dice Oscar que está mirando ahí? No, no, estoy escuchando con mucha atención lo que dice Bruno, y él omite un dato muy importante en su vida. O sea, paralelamente al conservatorio le estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Te recibiste? Sí, solicitó letras. Sí, sí, claro, y es profesor en la Universidad de Bucaramanga. Ah, claro. Y donde, bueno, y ahora recién doctorado por la Universidad de Barcelona. Bueno, su tesis es sobre tango, y es una cosa seria esa tesis. Claro, ¿y está publicada la tesis? No, 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 la defensa fue muy reciente. Ah, está ahí fresquito, digamos. Sí, sí, la semana pasada. Y sobre qué, contanos un poco sobre qué, cuál fue el tema. Bueno, la tesis se llama Principios Formales y Estilos en las Letras de Tango, pero a medida que iba estudiando las letras de tango, iba como advirtiendo, ¿cómo decirlo?, como ciertos principios, ¿no es cierto?, que se repetían tanto en las letras como en la música, como en la danza, e incluso en el fileteado, que vendría a ser a mi juicio como el estilo pictográfico, gráfico del tango. Y yo identificaba como ciertas maneras de adornar, ¿no es cierto?, y de decorar, y ciertas estructuras que se iban repitiendo. Entonces, un poco la tesis fue la persecución de la esencia del tango, ¿no?, o sea, aquello que de alguna manera se manifiesta en lo visual, en lo auditivo, ¿no es cierto?, o en el caso de las letras en lo literario. Y bueno, fue bastante ambicioso, obviamente, porque... La esencia del tango. Exactamente. Como una especie de detective buscando la esencia del tango, ¿no? Sí, que además es una pregunta que se planteó en muchos momentos de la historia ahí. Y bueno, yo sentía que por el lado de la música y de las letras tenía las herramientas suficientes, y después me tocó estudiar mucho sobre la danza y sobre fileteado, porque lo que sabía ahí era más intuitivo, ¿no?, que otra cosa. Porque son esos cuatro, digamos, escenarios, la danza, el fileteado, la música y las letras. Exacto, yo diría que son las cuatro dimensiones, son las cuatro manifestaciones del fenómeno tanguero. O sea, el tango se integra ahí, en esas cuatro dimensiones. Sí, efectivamente. ¿Querés tocar algo? No sé, ¿qué sé yo? El bandolón tiene que sonar, no sé, me parece que... Pero son que una que sepamos todos. Bueno, una que sepamos todos. Un chiste que hizo Noel en bambalinas. Sí, sí, sí. Bueno, una que sepamos todos. A ver, dale. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te imaginaba ahí un sábado a la noche En Bucuramanga Tocando esto para tu público Hay un circuito Estás en un circuito y tocas en algún teatro Sí, o sea Hemos tocado en los principales teatros De la ciudad La movida cultural no es muy Digamos, robusta Es muy distinto A Bogotá Sí, sí, sí Pero sí, o sea Cuando uno toca Muchas veces la gente no conoce Entonces escuchan y de repente Llama la atención Porque pienso que el tango es un arte popular Es un arte popular Digamos, de factura Muy cuidada Y eso, por más que la gente no entienda Quizá técnicamente Sabe reconocer las cosas Digamos, complejas Entonces gusta bastante Y vos también sos compositor Hacés tus tangos Sí, o sea He escrito cosas Me ha faltado siempre Como el empuje Para grabar un disco Para hacer, digamos Pero sí Tengo cosas ahí Más, más Este ¿Cómo decirlo? Como Falta, por así decir Y llevar eso A la Al papel Y sobre todo A la grabación ¿Qué es Piazzolla para vos? Piazzolla es un músico Absolutamente Trascendental En la música argentina Y para Para mí Y para mi generación Es el puente El puente conector Entre nosotros Y Y todo ese pasado tanguero ¿No? Porque Yo no creo que hubiese llegado Digamos A las orquestas del 40 A toda la historia del tango De no haber pasado por O sea Piazzolla te llevó para atrás Sí Y creo que Casi todos los músicos De mi edad Te van a decir algo Parecido ¿No? Porque ¿Cómo lo Vos te escuchás habitualmente? ¿Es una referencia? Digo Sí A la hora de componer A la hora de Sí Sí Piazzolla es una referencia Porque Quizá Piazzolla Bueno Es expresión también De un momento De agotamiento del tango O sea El tango Hacia los años 50 Es como que ya Tiene un lenguaje muy Bueno Muy reiterativo Y Piazzolla Fue como la globalización Por así decir ¿No? Un intento de abrir el tango A otras músicas A otras influencias En parte fue resistido En parte también Sobreactuó un poco Esa resistencia Sí Sí Él juega el personaje Exacto No me quieren Exacto Me dicen que no están Soy incomprendido Mi país me odian Etcé Sí Por supuesto que había gente Que lo odiaba acá Pero también había muchísima gente Que lo adoraba Y lo seguía a todos lados Claro Este Y bueno Fue un tipo atrevido ¿No? O sea lo que él hizo Fue bastante osado Claro Y en términos musicales Innovador ¿No? ¿Vos Pensás que el tango Es evolutivo O es Que es dinámico O más o menos Es una A ver si la pregunta La puedo ordenar un poco más Digo ¿A dónde está el tango? ¿Y hacia dónde evolucionó? Si es que evolucionó Sí El presente del tango Es una discusión muy compleja Realmente Ah Me parece ¿No? Es una pregunta difícil Porque Está claro Para todos los que Amamos el tango Que la época dorada Por así decir Son los años 20 30 40 Que ya en los años 50 Se nota marcadamente Una decadencia En el número de obras compuestas En la calidad de obras compuestas Y demás Los años 60 70 directamente Son Digamos La muerte O sea Es muy poco Lo que se produce Y De una calidad inferior Con respecto a lo anterior En los 80 Hay un reflote ¿No? Interesante ¿Con quién? ¿De la mano de quién? Bueno Sigue digamos La música de Piazola La orquesta de Pugliese El polaco Goyeneche Es muy importante También para Para las nuevas generaciones En el cine también ¿No? El cine de Pino Solanas Por ejemplo De golpe el tema del tango vuelve Y después En los 90 En los 2000 también Digamos Esa tendencia Se mantiene Después a partir En los 2000 Quizá por un tema Del cambio monetario Digamos El turismo Que llega a la Argentina Abren muchas tanguerías Hay mucho trabajo Muchas orquedas Estas nuevas Y ganas como de hacer De hacer algo Digamos Con el tango Y en los últimos años Bueno Yo diría Que en los 10 15 años Que han pasado La situación Se ha complicado Bastante En el país Y en el tango también O sea El tango obviamente Es este Lo que le sucede al país En parte le sucede al tango ¿No? En este momento El tango A mi juicio Está redefiniéndose Permanentemente ¿No? Si Buscando una forma Si Si porque A ver El problema Con el tango Es que Cuando uno Empieza a componer Es muy difícil Que uno No empiece a sonar A ¿No? Claro O sea Que va a ser algo Y que suene a Piazzolla Y que suene a Troilo Y que suene a Pugliese Yo por eso te quería preguntar Si a veces tengo la sensación Sin saber mucho Siempre se lo digo a Oscar Yo aprendo escuchándolo Pero a veces tengo la sensación De que el tango Es no tan dinámico Sino que es algo Que suena a pasado ¿No? En general Digo Yo de repente veo Que voy al Torcuato Tazo Un sábado Y veo bandas de tango De guitarra Que es tango de patios ¿No? Y entonces digo Bueno El tango es Un poco Algo Una fotografía del pasado Más O menos pulida Pero siempre es algo Que va para Que te hace mirar Hacia atrás Yo digo No sé Hacia dónde evoluciona Acá hay un Tanguero amigo De Oscar Que es El que hace rock ¿Cómo se llama? El amigo Tangolencia El de la tangolencia Ah Cucusa Cucusa Acabamos de verlo Ah ¿Lo vieron a Cucusa? Sí Venimos de ahí Ah Vienen de ver a Cucusa Bueno Cucusa para mí Un capo Lo he visto En otras tiendas Haciendo Que me pareció Como una novedad Que alguien agarrara Canciones de Calamario O de O de Su generis Confesión de invierno Y las haga tango Porque son tangos también Ocultos Pero digo Es lo más Como digo Lo más experimental Experimentar En el sentido De buscar algo ¿No? Y no veo Que haya mucho de eso Lo digo Desde un lugar No Hay De ignorancia Yo pienso Que hay varios grupos Hay cosas muy Interesantes El tema es que Las hay Pero No llegan a un público Masivo Entonces Son nichos De Buenos Aires ¿Y dónde lo encontrás? Eso está bueno ¿Dónde encontrás eso? Y por ejemplo Bueno Ahora no sabría tanto Porque hace 8 años Que me fui Pero cuando yo me fui Era el Magro Tango Club San Atabar Incluso el Club de Fernández Fierro Etcétera Como lugares Así muy Muy específicos O Café Vinilo Eran lugares Donde sonaba Digamos El tango actual Es el tango de búsqueda Sí Pero nichos Pero nichos Uno va y siempre ve Las mismas 200 300 caras Y algo notorio En el tango actual Es que nos conocemos todos Uno empieza a nombrar gente Y te das cuenta Que vas tocado con este O acompañaste a tal cantor O no sé qué O sea que es ¿No son muchos? No, yo pienso que no ¿Cuántos pueden ser los tangueros de hoy? Los tangueros O sea El público de tango No, no El público Sí que siempre No, yo creo que Que En el circuito Metidos Y en un funcionamiento profesional Pueden ser 150 O 200 personas Pero Pero hay más Porque Porque hay muchos Que 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 están intentando Digamos Sí, claro Quiero decir Muchas veces En la Academia Proteña Del Lunfardo Hemos recibido Gente que hace tango Y que uno dice Pero este Mucho yo no lo conozco Y El tipo te dice Y yo hace 30 años Que toco el piano O 30 años Que toco el bandoneón Y toca Y toca bien No es que toca mal Sí, es Pero yo Que más o menos Creía que conocía No lo conocía Pasan esas cosas también Igual Ahora Venimos de la Academia Nacional del Tango Donde hubo una especie De resurrección De la orquesta De José Libertela Recién La familia Para celebrar Los 90 años Que hubiera cumplido Libertela El 9 de julio próximo Rearmó La orquesta Pero la rearmó Con pibes de 30 años Pibes de 30 años Con las partituras De Libertela Con los arreglos De él Y los temas de él Y cantaron El Chino Laborde Y Cucusa Castielo Algunos de los temas Y te digo que Uno puede decir Bueno, esto lo hizo Libertela En la década del 60 Del 70 Sí, pero Tiene otro color Otro gusto Otra onda Tiene otra onda La orquesta sola Que eran 11 o 12 músicos Una frescura No sé Y bueno Y el Chino Y Cucusa Que no son jovencísimos Pero son como referentes Importantes Acompañando esta movida Y ahora van a actuar En el Tazo También El 20 de julio Creo Hay cosas que sí Conectan con el pasado Pero no sé Si patean para atrás Claro, claro También se puede patear Para adelante Aún conectando Con el pasado Yo no quiero que quede la idea De que el tango patea para atrás No, no, no Lo que digo es que Entienden, ¿no? Que a veces el tango Es una fotografía De algo que pasó Sí A ver, Gonzalo No, recién mencionaron el rock Y a veces un género musical Lo que hace es evolucionar Y otra vez es también Su posteridad Es engendrar Un otro tipo de música Yo creo que Lo que se llama rock argentino Es hijo del rock Y del tango Por lo menos Es muy visible Muchos en Charle García En Fito Páez A veces en Divididos Hay muchas bandas Que vienen del rock Pero que serían Completamente diferentes Sin el tango Claro, tal cual Bueno, muy bien Estamos con Bruno Longoni Que Bueno, que es Bandonista Es músico Residencial en Letras Después cuando volvamos Te invito a que toques Mirá, tenemos un minutito Para algo chiquito Lo que quieras ¿Un minuto? Y después No, no, no Un minuto, dos Lo que Después cuando volvemos Quisiera hablar de esto De la simetría El contraste La síntesis Que son temas de tu De tu tesis Y charlamos un poquito ¿Les parece? Dale, vamos Lo que vos quieras ¡Gracias! 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 En Mitre estamos Pensándolo bien Hasta las 23 Con buena música Se piensa mejor Pensándolo bien Hasta las 23 Por Mitre ¡Gracias! 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 Acá llegan lindos mensajes Que placer y lujo Escuchar ese bandoneón Siempre los escucho Disfruto mucho El programa Un abrazo Susana Desde Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut Sí, en las selecciones Estuve en Comodoro Estuve en Comodoro En Comodoro Rivadavia Hace una semana Hacía un par de años Que andaba por esa zona Que andaba por esa zona de la Patagonia Después hice bravo y felicitaciones Para el invitado Gracias Oscar Conde También Por este grato regalo Lo sigo escuchando Bueno, aparecen los mensajes La gente Es muy generosa Y la verdad que se copan Y es lindo este momento De tango Un lunes por la noche Viste que el lunes es medio un bajón Y le metemos esto Es un día tanguero Claro El día tanguero No, pero yo lo digo Lo digo porque es un gran regalo Darle música a la gente ¿No? Sí, lo es Digo, es como Qué sé yo Me parece que está bueno Que cuando la semana Se pone como loca Pues ya arranca todo lo político Y no tenemos escapatoria Tenemos la suerte De que a esta hora en la radio Podemos Podemos darnos este gusto ¿No? De tener una persona invitada Con un bandoneón Es lindo esto La verdad que está bueno Estamos con Bruno Longoni Que nos visita Desde Colombia, argentino Licenciado en Letras de la UBA Bandoneonista Exquisito Hace tres años Bruno empezó Una tesis doctoral En la Universidad de Barcelona A distancia Con un profesor argentino Se ha recibido esta tesis La semana pasada La ha defendido Que la tesis creció Se tornó ambiciosa Y terminó como analizando Y terminó como analizando Las cuatro formas De arte Las cuatro formas del tango Algo así como Lo describe Bruno Como el santo grial La esencia del tango Espectacular Llega la esencia del tango Yo le dije Hoy Ayer fui a ver Indiana Jones La búsqueda Yo también Fuiste a ver Indiana Jones Espectacular Maravilloso ¿No? Hermoso Entretenido Muy lindo Y es como una arqueología Digo ¿No? Una arqueología del tango ¿No? Un arqueólogo De buscar la esencia Del tango Y tu hallazgo Según Leo Bruno Vos me dirás Es que Entre otras cosas Es que el tango Se rige por tres principios Fundamentales Vos decís Simetría Contraste Y síntesis Sí Ayudanos a A entender Sí Yo Yo tengo la sensación De que todo gran arte Apunta O propende A la simetría Al contraste Y a la síntesis ¿No? O sea La simetría Nosotros asociamos La simetría A la belleza ¿No? Eso está claro Y en el caso del tango La simetría Es obsesiva O sea Vos analizás La forma musical De los primeros tangos Incluso De los tangos germinales Y vos tenés siempre Dos partes Y las dos partes Tienen exactamente La misma cantidad De compases ¿No? Típicamente 16 compases Se toca todo el tango 32 compases Dos veces 64 compases ¿No? Es el típico tango De la guardia vieja O sea El choclo El portenito Digamos Cualquier tango Gran hotel victoria Cualquier tango De esa época Y el porcentaje De tangos Que son simétricos Es altísimo O sea Es más del 97% Y después Digamos En la primera época Los tangos Tienen tres partes Cada una Tiene la misma cantidad De compases Y después Eso se resume En la forma Digamos Bitemática O bipartita Que son casi todos Los tangos Que conocemos Que tienen dos partes ¿No? A y B Donde no es que una Sea más importante Que la otra Porque las dos Están en igualdad De condiciones O sea Tienen la misma Cantidad de compases Pero para disimular La simetría Lo que hace el tango Es contrastar Lo más posible Las dos partes ¿Entendés? Entonces típicamente Soles tener un tema Más rítmico Y un tema Más melódico ¿No? Por ejemplo No sé Si pienso En Canaro En París ¿Viste? Que suena casi Como una marchita ¿Viste? Y después Tiene Es un tema Digamos Mucho más melódico ¿No? Entonces ahí tenés Menos notas Más fraseado Digamos Y más amplia La melodía Y en el otro Son muchas más notas Y más cortito Y más marcado Entonces un tema Rítmico Y un tema Melódico Eso no significa Que se toque Todo rítmico Y todo melódico Porque muchas veces El tango Hace dos compases Rítmicos Dos melódicos Etcétera Y va alternando Eso Entonces cuando identifique Eso en la música Empecé a ver Que esos mismos parámetros Se repetían también Bueno en el fileteado Es evidente Porque cualquiera Que tenga en mente Un fileteado ¿No es cierto? La simetría Es absolutamente obsesiva Total O sea Son formas en espejo ¿No? Sí Directamente Y en la danza Lo que se da con la danza Es interesante Porque a diferencia De otras danzas Donde el movimiento Del hombre y la mujer Es simétrico En el tango Es contrastivo O sea El rol del hombre Y el rol de la mujer Tradicionalmente No es en espejo No es en espejo Sino que es Totalmente contrastivo Y la simetría Se da por ciertos esquemas Que se repiten ¿No? Por ejemplo El ocho ¿Viste? Que son como ciertos pasos Que se repiten Simétricamente Y demás Pero el contraste Se ve más En el rol que cumple el hombre Y el rol que cumple la mujer Donde generalmente Uno dibuja Y hace figuras Y el otro espera Y conduce Y así van como Y hay un ensamble Van como dialogando ¿No? Y muy pocas danzas Tienen eso Porque casi todas las danzas El movimiento de hombre y mujer Suele ser en espejo ¿Viste? Totalmente Estoy pensando lo que Hasta en el No sé En la chacarera O un Exacto Uno baila En minue Se bailan en espejo ¿No? Totalmente Y la síntesis En la danza Viene por el lado De que Había danzas De salón Que tenían Un abrazo Abierto Como el vals El chotis La mazurka Y demás Y danzas Donde se hacían figuras Pero con la pareja Separada ¿No? Y el tango Consigue la síntesis De las figuras En el abrazo Estrecho O sea Es como que Fusiona Lo mejor de todas las danzas Por así decir ¿No? Y eso es tremendamente innovador ¿Y vos crees que hay Un Un tango que es La madre de todos los tangos? Sí Son muchos Bueno No sé si a nivel música O a nivel letra ¿Algún tango que te sintetice Todo esto que vos estás diciendo? ¿Hay algún tango donde Todo esto converge De un modo Poderoso? Sí Son muchos Son muchos Hay varios Son muchos En las letras de tango Se suele señalar Mi noche triste De Pascual Contursi Como el primero Porque bueno Tiene muchas cosas innovadoras Que Oscar ha estudiado Y ha comentado muy bien Pero sería como el primero De una larga serie De lo que se va a llamar Tango canción ¿No es cierto? Que es todo un ciclo De letras Que va de 1917 A 1955 Y que tiene Bueno Es un prodigio De muchas cosas ¿No es cierto? Pero sobre todo La idea de que el tango Es una mini ópera O es como una Una pequeña ópera De tres minutos Resumida ¿No? Uno de los primeros tangos En tener esa estructura Tan sintética Y tan resumida Es mi noche triste ¿No? ¿Qué dice Oscar? Usted No Que Hablando con Bruno No hace mucho Aprendí Que en el tango No hay estribillo Y entonces yo me quedé Como Para mí toda la vida Hubo estribillo Y él Me hablaba De esta bipartición Que explicó muy bien Recién con el bandoneón En la música Con Ejemplificando Con Canaro En París Pero Ya que estamos Que lo explique En las letras Si Tal cual Porque generalmente Lo que tienen los tangos Es que A mi juicio Son una síntesis De los tres grandes géneros literarios ¿No? Que sería Lírico El dramático Y el narrativo O sea El tango te cuenta una historia ¿No? Eso sería Y usa verbos en pasado Te cuenta una historia Eso es narrativo Pero a su vez Es una puesta en escena Donde el cantor Tiene que desempeñar Un rol o un papel Donde interpela Generalmente a una persona ausente O sea Que además es dramático ¿No? Y a su vez Están explotados Todos los recursos Propios de la lírica O sea Están todas las figuras poéticas Está el cuidado de la forma La simetría La métrica La rima O sea Están todos los elementos Propios de la poesía Entonces El tango consigue Esa síntesis De los tres grandes géneros Y lo hace A partir de una letra Que es bipartita Donde típicamente La primera parte Narra la historia ¿No es cierto? Con lujo de detalles Y con descripción Y la segunda Suele ser una Una suerte de sentencia Digamos O de máxima Con menos contenido de letra Pero más contenido Si se quiere Filosófico Por así decirlo De manera tal De manera tal Que las dos partes Del tango Se complementan Son contrarias Están en contraste Pero se complementan Perfectamente Típicamente En la letra del tango Digamos Como la primera parte Narra la historia ¿No es cierto? Tiene mucha letra Y después se canta Lo que sería La segunda Que algunos dan En llamar estribillo Aunque para mí Es impropia la denominación Y después se vuelve A la primera parte Con otra letra Y nuevamente ¿Por qué es impropia La denominación de estribillo? Porque la idea De estribillo Supone que ¿Cómo decirlo? Como que En una canción Tradicional ¿No es cierto? El estribillo Sería la parte Que se repite Tal cual Digamos Mientras que Después de las estrofas Exacto Después de las estrofas En realidad Yo considero Que en el tango Hay dos estrofas Que están en Igualdad de importancia Digamos Funcional O sea Las dos funcionan De manera Equivalente Solo que la función Es contrastiva Ese es el tema ¿No? Entonces Esto que comenta Bruno Recuerda La estructura De la tragedia griega ¿No? Toda tragedia griega Tiene Unas partes En las que Los actores Dialogan ¿No? Todo en verso Por supuesto El teatro Se escribió en verso Hasta el siglo XVIII En occidente Exacto No, no existe El teatro en prosa ¿No? Entonces En verso Hay un Diálogo Entre Los distintos Actores Nunca hay más de tres En escena Y luego de ese episodio Se llama así Episodio Viene una participación Del coro Y el coro Hace lo que hace La parte B En el tango ¿No? Es decir Comenta lo que pasó En la parte A Expresa aforismos O frases Sentenciosas Respecto de lo que pasó Y de lo que va a pasar A partir de ahora O simplemente Es una expansión Lírica Una expansión Poética Así que En ese sentido Es muy clásico El tango No digo Que el primero Que escribió un tango Haya leído Una tragedia grie Y se le haya ocurrido No estoy diciendo eso Pero Hay efectivamente Una relación Claro ¿Ustedes De cuándo se conocen? ¿Cómo es que se conocen? Cuéntenme Que conversan No Nos conocemos Desde comienzos Del año pasado Porque Bruno Es un tipo De una humildad Tan grande Que se anotó En la diplomatura En tango De la U Donde yo soy profesor El tipo estaba Terminando el doctorado Y se anota En una diplomatura Que es una cosa Para gente Que está empezando Y ahí lo tuve De estudiante Y yo percibí Rápidamente Que este tipo No estaba a la altura Del resto de los compañeros Qué linda Y entonces Sí, claro Y además Por algunos comentarios Que hizo en clase Y demás Y le pedí Que me mandara una cosa Porque no sé Que el comentario Hizo de Lepera Me mandó Su capitulito De Lepera De la tesis Concretamente Me mandó eso Y bueno Tuvimos una relación El año pasado Viajó a Buenos Aires Me vino a visitar Me trajo un paquetito De café colombiano Que disfruté Con mi novia Yo la regalé Mi diccionario De Lunfardo Y bueno Y ahora Fui elegido Por la Universidad De Barcelona Para ser jurado De la tesis Entonces Este Tuvimos también Esta relación La semana pasada Por Zoom Él ya estaba En Buenos Aires Pero En su casa Yo en la mía Omar García Brunelli También en su casa En Buenos Aires Y después El tercer jurado En España En Barcelona Y bueno Cuando terminó De defender la tesis Lo llamé por teléfono Y dije Bueno Tenemos que festejar Vamos a encontrar Y pasaron Dos o tres días más Y dije Che pero A Bruno No lo puedo llevar Al programa Porque La verdad Que tiene mucho Para decir Puede tocar El bandoneón Bueno Se lo propuse Me dijo Que encantado Porque ya En tres semanas Se vuelve a Colombia Así que hay que aprovecharlo Ahora Y la defensa De tesis Estuvo buena Fue genial Eso Genial No no Fue impresionante Impresionante Vos sabés que Inflar el ego De un argentino Es un deporte de riesgo Vamos Vamos a estar limpio No pero es que Pero ¿Por qué voy a mentir? Por eso Yo lo pregunto Porque me intuyo Que pudo estar Que pudo haber sido genial He dirigido Otras tesis He sido jurado Varias veces De muchas tesis Y muy Muy pocas veces Se presenta Eh Un proyecto Tan ambicioso Porque Uno lo cuenta ahora Y yo ya la leí La tesis La tengo de hecho Toda marcada No sabés la cantidad De cosas que aprendí De la tesis Eh Además Cómo Nos mata A todos los que escribimos Sobre tango Hasta hoy ¿No? Criticándonos A uno una cosa A otro A otra Incluido a mí Por supuesto Lo que está muy bien Con cierta insolencia Tiene que ser así Pero tiene que ser así Claro Y no Y lo más importante Estaba Omar García Brunelli Que es uno de los mayores Musicólogos del país Y probablemente El más capacitado En el tema tango Eh Por un lado Estaba yo Y Este tipo Tiene la insolencia De escribir Una tesis Donde analiza Con igual Capacidad Lo literario Y lo musical Entonces Yo Lo dije ahí ¿No? O sea El futuro De los estudios De tango Es Longoni No Ponde y García Brunelli Eh O sea Necesitamos personas Como Longoni Que puedan hablar Al mismo tiempo De música Y de letras Eh Porque Porque Si el tango Lo tomamos Como una canción La canción La canción Es un artefacto Novedoso No es un poema Y no es una música pelada Es otra cosa Bueno Eh Y yo creo que Él es el primero Que analiza Porque además Dentro de la tesis Hay análisis De algunos tangos Eh En estos dos sentidos Al mismo tiempo En el literario Y en el musical De manera simultánea Y eso hasta ahora Ningún estudioso Del tango Lo había logrado Muy interesante Muy interesante Y estás Eh Bruno Estás en Argentina Solo por esta situación O viniste también Aprochas Vas a tocar O No Vine con la intención De que mis hijos Conocieran la nieve Ah Mirá Vamos a ver Se van para Patagonia Vamos al sur Tú me vas a un montón Estos días Así que van a tener nieve Espero que me toque nieve Es muy interesante Porque El 100 años de soledad El gran clásico Sí Sí Empieza que los llevan A conocer la nieve Vos los traes a la Argentina Para que conozcan la nieve Desde Colombia Sí O sea La intención obviamente Era venir de visita Con la familia Pero Cada vez que vengo Aprovecho Y me encuentro con amigos Y por supuesto Si me puedo encontrar Con un personaje Como Oscar Bueno Es un lujo ¿Vos sos de qué barrio? ¿De dónde sos? Eh Yo nací en Palermo Nací en Araos y Santa Fe En lo que era La clínica Marini De la banda de Condes Fernández Díaz De todos esos de por ahí Sí De Palermo Lo que era la clínica Marini Que después fue un restaurante Marini Y actualmente Pasó el otro día Y es un complejo De canchas de pádel Ah Tremendo Más porteño imposible Más porteño imposible Así es ¿Querés tocarte una más Ya que aprovechamos El bandoneón Y Vamos con la noche Tremendo un poquito Díaz De que Tremendo un Música 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 Bravo Bruno, gracias por venir, muchas gracias No, el gusto es todo mío Un placer conocerte Y bueno, esto es un medio como también es un club de amigos Y siempre estás invitado, ¿no? Cuando estés por acá y quieras venir simplemente le avisas a Conde Y pasa un Y ya está, claro Y se vienen a tocar y charlamos de lo que quieras Vale, mil gracias a ustedes Bueno, estuvo con nosotros Bruno Gracias Conde por traer al alumno y aparte un artista fenomenal Extraordinario Hasta el próximo lunes Oscar Sí, señor Música 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 Música